La semana que viene nos entregan ya el avión, el 150, que va a ser el avión Escuela, que ese avión Escuela va a servir para seguir los cursos de piloto y una fuente de ingreso para el aeroclub. Por otro lado, estamos a full con la sede social, para hacer el saloncito de pilotos y de socios, y hemos terminado la cantina nueva, y ya se trasladó la cantinera a la cantina nueva, ofreciendo un mejor servicio y un más confort para el concesionario también. Y por otro lado, ya hemos levantado tres o cuatro columnas para lo que habíamos comentado, el salón multiuso, para una capacidad de 300 personas, va a tener 30 metros por 10 de superficie. ¿Las dimensiones superan al que tenían antes? Totalmente, totalmente, sí, 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 por amplio margen. Así que bueno, estamos contentos porque ya se están levantando las estructuras, se había demorado un poquito porque los arquitectos e ingenieros estaban haciendo el cálculo de las bases, que es fundamental para la vida y la actividad de ese salón. Bueno, una parte de este salón, perdón, de esta estructura, ¿va a albergar también a un taller? Sí, efectivamente hay un taller para aviones y helicópteros, la estructura es mucho más grande, así que va a albergar a esa actividad también, que es un servicio más que va a ofrecer por medio de terceros el Aeroclub. Por otro lado, se acaba de terminar hoy la forestación y por este medio aprovecho a saludar a Aeromodelismo, que colaboró fervientemente en esto, han reforestado con especies que donó la municipalidad, todo el Aeroclub, más o menos 50 árboles, especies se han plantado. También se hicieron tres asadores nuevos y bueno, con recursos propios le vamos poniendo el pecho y despacito yo le pido tolerancia a la masa de socios, pero las obras están a la vista, que visiten el club y bueno, lo antes posible queremos terminar y ya nos estamos preparando para el festival aeronáutico, hay muchos clubes que van a colaborar, en fin, se hace lo que se puede, nosotros no vivimos de esta actividad, la hacemos de corazón y porque nos gusta y bueno, han transcurrido tres meses desde el suceso y realmente estoy muy conforme con las cosas que se han hecho.